¿Cuándo tenía 6 o 7 años, mi papá me llevó por primera vez a la cancha independiente? Nosotros vivíamos en Monte Grande, en zona sur. Entonces él me decía que era amigo de Raúl Emilio Bernado, que era el win derecho independiente. En esa época no había alambrado, tenía un foso todo alrededor de la cancha. Entonces me decía que me parara al lado del foso porque Bernado, como era amigo de él, me iba a tirar la pelota. Mentira. Fuimos como 10 veces, Bernado nunca me tiró la pelota. Pero yo me daba vuelta y lo veía a mi papá, que estaba un poco más en el medio de la tribuna, y cómo disfrutaba el partido. Y con los años me di cuenta que era una mentira piadosa para que yo me haga hincha independiente. Así me hice hincha independiente. Y una vez escribí un cuento sobre eso. A Raúl Emilio Bernado una vez salió en la tapa del gráfico y el título decía El poeta de la derecha. Lamentablemente tuvo la desgracia que una vez fueron a cazar con unos amigos y no se sabe cómo, pero se le escapó un tiro con la escopeta y mató a un amigo. Esa desgracia lo marcó terriblemente. Ya después no era el mismo, pero era terrible, terrible, terrible. Sí, yo te digo que yo lo disfruté, pero en la mejor época. Lo disfruté en la mejor época de Bernado. Y la verdad que era endemoniado. Ese sí que era un diablo, che. Una vez jugamos la final de la Intercontinental con el Ajax de Holanda y el primer partido fue en Avellaneda. Empatamos 1 a 1. Y lo vi a Kruijf, a Johan Kruijf, jugando en el Libertadores de América, aunque te parezca increíble. Y yo no sé si hizo él el gol del empate o iba ganando el Ajax y hicimos el gol del empate nosotros. Bueno, la cuestión es que el partido terminó 1 a 1. Pero me acuerdo la jugada del gol que hicieron los holandeses, que una escapada y se la tira por emboquillada al arquero. No sé si era Pepe Santoro o quién era, eso no lo recuerdo. Pero magnífico, Kruijf, magnífico. Gracias. 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 Gracias.